Quiero que me digas cuánto me amas, quiero que me digas lo que sientes Quiero que me digas cuánto me amaras Dímelo despacio con todo tu amor, mientras beso y acaricio y disfruto tu olor Tus ojos brillantes, tu piel fascinante, seamos amigos, esposos y amantes Fíjalo, cuánto me amas Tengo para los enemigos, seguimos haciendo ruidos, llegando a los enemigos La música habla de nosotros, la que te decide y no es cuestión de puntos Hablarlo al peso, pero son votos, no trae nada, no con mis locos Ustedes se convirtieron a la carnada Tengo para los enemigos, andamos en busca por esos tan fugitivos Que se fiaden de ti pa' chingar los no de motivos Hoy estoy más atento y gracias a Dios sigo vivo De loco con los locos porque se somos activos Y eso carnal desde cuando, no son raperos carnal, todos son malandros Los enemigos se la pasan criticando, hablando, pero los vamos callando Amigo ponle tache, ya te la sabes a fache, ya son ocho años y sin regar en tepaches Nada más pa' que guache y no se aferre, me vale madre que se enoje, también que se emperre Aunque se aferre y abajo su precio, y es que andamos con todos homes, andamos bien recio Sigo de necio y es que andamos sonando, en cada esquina de nosotros están hablando Con el enemigo home yo nunca me hablando, como el pinchoso me conocen por donde ando Ando de loco, con toser y nuco, y en la calle nos vas a ver hasta de rucos Soy de esos perros que ni pa' morir escupo, y si nos damos de a solas de nadie ocupo Perras pisto y más loquera, por donde andamos se desatan balaceras Al enemigo ponle tache, de este lado no hay quien se agache Para que guache, vamos dándole un retache, nos emborrache para que tanto rodeo Me dicen que soy verga, es tanto que ya me la creo Sin recreo, se me van a quedar, no los veo, los voy a castigar Puedo dejarte en el piso, no a ti soy macizo siempre Soy de la calle carnal y no de accidente, de repente me llegan las pinches ideas maníacas Les corto las patas cabrón y los pongo a gata Son sacas, son culos, son vascas, son mulos Soy su papi chulo, los cojo y los extrangulo Guacha, guacha, seguimos portando facha Dos, tres quemando gota y otros quemando la bacha La calle es estrecha, no cabemos en la esquina ¿Cuántos no lambieron huevos llegando pidiendo esquina? Tengo para los enemigos, andamos en busca por esos tan fugitivos Que se apiaden de ti pa' chingar los no de motivos Hoy estoy más atento y gracias a Dios sigo vivo Del loco con los locos porque seguimos activos Son activados y eso carnal desde cuando No son raperos carnal, todos son malando Los enemigos se la pasan criticando, hablando Pero lo estamos callando Sigo con paro de sobra, con veneno en la sangre pa' cobrar Al que mal obra, más fuerte y peligroso con presión como una cobra Me toca darle una lección, es el que me provoca He visto que se agachan y eso que andan con su tropa Noto fallando de ronda y prendido en el sistema Hablan al peso y eso no cuenta, solo se queman No teman que solo marcan lo que lo ves Si te intimidas fuera el agua como un pez Al revés, se le voltean las cosas por traición Hoy tengo lo que merezco y eso sin explicación La complicación se le dio por cerrar las puertas Más real que tú y lo mío son cosas ciertas Despiertas, sirenas suenan rondando en la zona Tengo un primo que me tira, paro doble y te detona No accionan, lo que nada tiene lo ambicionan Yo ando caminando tranquilo con una mona Tengo para los enemis, darles con el vado un quiso Si te vemos en el carro quedas bajo de el chasis Dile a tu miss, que te olvide y también mira tu boca Que tardío temprano las piedras rodando se chocan Y entenderás las consecuencias de hablar de más Sintiéndote el más loco de de su tropa y de tu barrio Te arrepentirás al saber que no más Todo fue en vano y lo que hablaste será todo lo contrario Barrio, aquí no venga consumidote Que te dejan en el piso cuando el barrio se alborote Juro loco, tan cabrón que ustedes un día nos derroten De la calle me estén todas, voy fino y no pierdo el porte Así que ponte, pa' lo tuyo y deja de chingar Que si te vemos llegar, te vamos a lastimar Sin dudar, te vamos a dar, sin dejar testigos Tengo un paro bien cabrón pa' todos los enemigos Tengo para los enemigos, andamos en busca por esos tan fugitivos Que se apiadan de ti pa' chingar los no de motivos Soy el más atento y gracias a Dios sigo vivo De loco con los locos porque somos activados Y eso carnal desde el cuento No son raperos, carnal, todos son malandro Los enemigos se la pasan criticando, hablando Pero lo estamos callando